La dispara sí, ¿tac Laddale? Se pusieron bien locas Moviendo las Nalgas Me agarró por el cuello Pa' que no me salga La dispara sí, ¿tac��? Se pusieron bien locas Moviendo la Nalga Me agarró por el cuello Pa' que no me salga Pa' la zona Se va a con todos los que anden Ella quiere que le levanta Blanquita parece de Holanda Oye, yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Y ahora se puso más riga Con su narcona, esa te diga Con ese pelo, esa envidadita Ay, ya lo que riga, riga Una blancona que dona Con su pintona, tanto lindona Con el dinero, nato, platicona Una cosa que impresiona No preparado pa' vivir largo Ay, ya lo que diga Amigo, arranca la moto que viene la gorra Arranca la moto Disculpe oficial Ey, pero no pienso frenar A 200 la mecha me tienen que gatillar Si corono la vuelta, hombre, vamos a celebrar Si se trata en el medio, hay que laburar En la c... Amigo, arranca la moto que viene la gorra Arranca la moto Disculpe oficial Ey, pero no pienso frenar A 200 la mecha me tienen que gatillar Si corono la vuelta, hombre, vamos a celebrar Si se trata en el medio, hay que laburar En la c... Amigo, arranca la moto Ey, ya, a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Amigo, arranca la moto Ey, ya, a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Y ya, 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 ya Everybody looks to their left Everybody looks to their right Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the bright day This, yeah, blessing, money, testimony Gotta follow, 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 follow Follow, 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 you let go This, yeah, good news, diet, fancy, body No pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared Fuera control y asegura al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Mine, to' él low, verified Logo, DJ, activo Tú sebo donde andas Sí Que baje pa' la zona Se va con to' los que andes Y ya quiere que le dé Y despues le levantas Blanquita' pa'rece Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande I don't speak portugués I can't speak inglés Dale, mamá, con tu tacata Y eso que yo no era así Que me guíe polar y yo le llevo en un canam No se lo doy a ninguna que diga que es mi fan Pa' prender esta alaban, ma' yo no soy ese man Tú eres mi plan, ah, ya le metí a mi plan, baby Bailamos la CRG, let's go, a CRG, ja, dejé Ella se dejó y yo me la llevé, ah Hacemos el boogie, hacemos el wigiridí, ah Ella lo pidió tal, tal Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada Para ti Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada, nada, nada Así que tip, tip, para, apúntame, tip, para Así que tip, tip, para, apúntame, tip, para Que no seas de pala, si no cargas cara Yo no busco pleitos, hablo mierda y nada Ahora estoy de frente, así que tip, tip, para Y ahora se puso marriga con su narcona Esa te diga, con ese pelo, esa me invita Tita, ay, a lo que riga Una blancona que donan, su pintona La to lindona, pelinerona, to plasticona Una cosa que impresiona Un hombre parado pa' vivirla Ahora te dicen la triple M Agua 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 Se dice que en mí ya estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te... Así que dispara, apúntame, dispara Así que dispara, apúntame, dispara Que no seas de cala si no cajas, cara Yo no busco peito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dispara Llegamos y se caen los chitros, todo sudado, apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor, dame otro show Que esta noche va a meterle a que sigo Los CEO del...